¿Qué tal Youtubers? Bienvenidos al canal de JFM TV. Hoy les traigo las 10 frases más célebres de Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic es reconocido como uno de los mejores jugadores del mundo. El sueco es un futbolista polémico, odiado y admirado por su personalidad. JFM TV recopiló 10 frases famosas de Ibra. Número 10. ¿Qué le regalaste a tu esposa de cumpleaños? No le regalé nada. Ella ya tiene a Zlatan Ibrahimovic. Número 9. ¿Tras este cuarto consecutivo título una razón para quedarte en el PSG? Si reemplazan la torre Eiffel por mi estatua, me quedaré en el PSG, lo prometo. Número 8. Una inocente reportero le preguntó por su supuesta homosexualidad tras una foto con Piqué. Ven a mi casa y verás si soy gay. Ahí trae a tu hermana. Número 7. ¿Qué superpoderes le gustaría tener? Ya los tengo. Número 6. Después de firmar su contrato con PSG en junio de 2012, el sueco explicó cuál era su plan B en caso de no conseguir una vivienda apropiada. Estamos buscando un departamento, en París. Si no encontramos ninguno, entonces probablemente compraré un hotel. Número 5. ¿Cuándo llegó al PSG? ¿Conoces jugadores de la liga francesa? No conozco ningún jugador de la liga francesa, pero todos ellos saben quién soy yo. Número 4. ¿Zlatan y el taekwondo? Si me hubiese dedicado al taekwondo seguramente habría ganado varias medallas olímpicas. Número 3. ¿Quién ha sido más grande que vos en el deporte? Soy el más grande, después de Ali. Número 2. ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Soy el mejor jugador del mundo porque Messi no es de este planeta. Número 1. Cristiano es un privilegiado, siempre ve en primera fila como premian a Messi. Si te gustó el vídeo suscríbete, comenta y deja tu like, saludos, hasta luego.